No sé qué tienen las flores, llorón a las flores del campo santo No sé qué tienen las flores, llorón a las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento, llorón a las flores, parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Ay, llorona, llorona de azul celeste Ay, llorona, llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Si al cielo subir pudiera llorona, las estrellas te bajaran Si al cielo subir pudiera llorona, las estrellas te bajaran La luna a tus pies pusiera llorona, con el sol te coronaran La luna a tus pies pusiera llorona, con el sol te coronaran Ay, de mi llorona, llorona de un campo libre Ay, de mi llorona, llorona de un campo libre El que no sabe de amores y honor no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores y honor no sabe lo que es martirio Si porque quiero, quieres llorona, quieres que te quiera más Si porque quiero, quieres llorona, quieres que te quiera más Si ya te he dado la vida, llorona, que más quieres, quieres más Si ya te he dado la vida, llorona, que más quieres, quieres más Si ya te he dado la vida, llorona, que más quieres que te quiera más Allá, llorona, 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 mi sombra son Ay, 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 ay Gracias por ver el video.